Esta rima solamente yo la encaje, nadie sabe como en esta vida yo trabaje La verdad que de una te mate, dice sangre inca, amas el evento que yo gané Que tu ganaste, pero luego fracasaste, tu solo te francotiraste Tus amigos los jurados ya me lo presentaste, así que ya la cagaste Me francotiré, como va a ser eso, si para matarte también hay un proceso Ayer a mi mujer de aquella, aprendí que debo rapear más, mucho antes que beber De beber, pero dame la cara, te francotiraste porque me viste a ti y pensaste que eras tú Pero tu sniper no tenía balas, entiendo lo que yo hago a gran escala Hermano, te mato entre mis rampas Si no tuvieras mi cara te diría algo, que hace mucho tiempo me di cuenta que no valgo Así que sigo caminando y pensando que el tiempo pasa y es escaso amando Pero ¿sabes por qué este tipo finge? Porque sabe que no vale y no te corrige Entonces hermano, tienes que corregirte, para que de tu meta tú solo partiste ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Deja de comer! Y 3, 2, 1... ¡Pasó caballo!